La reforma nace como querer explicar a los españoles que tenemos que cambiar de hábitos cuando, sinceramente, a ver cómo le explico yo a mis vecinos si decido poner la lavadora a las dos de la mañana por ahorrar dinero. Es una tarea pendiente de todos los gobiernos que ha habido en España el hacer una reforma energética de calado, porque ya no sólo afecta a los hogares, que es un gran problema al pagar la factura de la luz, sino que afecta estructuralmente a nuestra economía. Si nosotros queremos tener una economía más competitiva el día de mañana, tenemos que emprender una reforma energética ambiciosa y conseguir tener una energía más barata. Es cierto que lo que nos comentaba el señor Lacalle de que el gobierno va a recaudar 11.000 millones en impuestos a través de este cambio de tarifa, pero lo que para mí me preocupa mucho más es que el señor Sánchez se dedique a hablar de esa España que quiere construir en 2050 sin resolver los problemas de competitividad, los problemas que tiene la economía española a día de hoy y hace falta ambición política. Hace falta voluntad de querer cambiar las cosas si queremos transformar la economía de nuestro país, si queremos salir adelante. Y este tipo de medidas recaudatorias, este tipo de medidas que afectan además a las personas más vulnerables, al final ayudan a que se le caiga la careta a este gobierno que dice que vienen a ayudar a los más necesitados. Ni están ayudando a los más necesitados, ni están ayudando a la economía española y la verdad que con lo único que me puedo quedar es que con la originalidad de la sociedad española, que ha sabido reírse de este tema, pero vamos a ver si nos reímos todos cuando venga la factura de la luz de este mes de junio, porque ha habido muchas bromas, muchos chistes y estamos hablando de algo muy, muy serio. Yo me gustaría que hubiera alguna vez alguien en el gobierno de España con esa visión a largo plazo de lo que quiere construir, pero que no fuera mera propaganda, que fuera una reforma energética de verdad, para tener una España con una factura de la luz para el ciudadano de la pie, mucho más asequible, pero que fuera una factura de la luz para que las empresas españolas fueran más...